Muy buenas a todos chicos, aquí es mi baracho en GTA V Online en un nuevo capítulo de la serie ¿Qué pasa si capítulo número 35 con pruebas que vos me pusiste en los comentarios de los capítulos anteriores? Yo los estuve capturando y estamos acá probando para ver qué pasa con la física del juego Si cumple o no, con ciertos requisitos mínimos de física básica Así que bueno, si ves que tu prueba sale acá, perfecto Si ves que todavía no salió, aguanta un cachito que seguramente de acá a 153 años Más o menos la prueba tuya puede llegar a salir en algún capítulo subsiguiente Así que comenzamos con el capítulo número 35 Con el señor Eduardo M que me pregunta ¿Qué pasa si tiras combustible arriba de un tanque de combustible o de contenedor de combustible? Y le prendes fuego al charco de nafta que acabas de tirar Y la segunda prueba no la voy a hacer porque ya la hice en capítulos anteriores Así que la primera me hice un escenario montado únicamente así para ustedes Mira el trabajo que me tomo, no se toma, a mí te pasa estas cosas Entonces aproveché ya que tengo los mods en la PC Estamos en el mod de historia y me respawní todos los contenedores posibles todos juntitos Así me ahorramos un montón de tiempo y podía hacer explicar acá de forma explicativa y sintáctica y demás Cómo hacer para destrozar estas porquerías de combustible con gasolina tirándolas desde arriba Así que como verán yo acá estoy con Michael, ahí ven todos los surtidores que hay en el juego Son todos y cada uno de ellos, no hay más en teoría Y me hice una plataforma cilíndrica como para pararme arriba y tirar el combustible por la parte de arriba Porque si tiro combustible estando al ras del piso, el combustible va a parar al ras del piso Así que bueno, como verán me pongo acá arriba, pongo el bidón y vamos a empezar a probar a ver qué pasa Si yo tiro combustible acá y si yo le disparo el combustible, si estalla todo por los aires o no Recuerden que todos estos surtidores de combustible cuando uno le dispara por supuesto vuelan todo por los aires Porque es un surtidor de combustible, o sea que estos chicos, si ustedes tienen una estación de servicio por sus casas cerca No se les ocurra estar disparando porque hoy te van a volar todo por los aires Pero bueno, como verán en el primero tiro el combustible pero no pasa nada con pistolita, una cosa media rara Voy a tirar combustible en el segundo Como verán en el segundo, medio como que se buguea la textura si el combustible pasa a mejor vida Como que se lo chupa ahí el vacío del mismo surtidor Así que no, ni con un franco ni con un rifle puedo enfocarla un poco más Acá si me hacen las marcas, así que vamos a probar con este Espérate que me caí, vamos de vuelta, vamos a tener 3 pa querido, dale, hacé de cuenta que se tiene 3 pa, ahí está Voy a poner acá, vamos a poner combustible en el tercero Este si dispara y marcaba, así que este no debería caerse el combustible Ahí está, se forma un charco, veo el charco gris Bien, vamos a agarrar el arma, vamos a disparar Y como verán acá, sí, el fuego ahí empezó, ahí está el fuego, hace combustión Y sí, acá voló por los aires Así que bueno, a tu pregunta, si puede volar por los aires, sí o no En realidad como me destrozó todo, es medio comprobable, ¿no? Pero bueno, en algunos puede que sí Como vimos en los primeros que no pasó nada Mientras vemos acá un cortito loco que quedó, o sea, es el cartel mejor fabricado del mundo Porque está ya todo por los aires, pero el cartel está intacto Hecho en Alemania, seguramente el cartel, no sé, en alguna cosa de primer mundo Porque no se cambió el color, no se quemó nada Pero bueno, según que surtidor sea, puede quemarse con combustible Cuando le tirás por arriba el combustible y le disparás Y en otros, no Así que como verás, acá tenés otro que es indestructible Son de estos que están bien construidos, viste, estos no son chinos Son de los buenos, así que voy a tratar de destrozarlos Porque este no puede quedar así, viste, están todos destrozados Así que este está ya por los aires No, no, ni con la minigun Una cosa, vamos a darle con el RPG, vamos a darle con algo O esta, esta, la Raylum No, si no está ya con esto, bueno, acá tenés cuenta Acá tenés el surtidor, invencible, indestructible Hecho a todo, a toda prueba Ahí está el avión que me está rompiendo la paciencia Ahí está, qué lindo Pero bueno, nada, cartelito tampoco no se destruye Un cartelito que está hecho, hecho y derecho Está hecho con materiales indestructibles Así que bueno, ahí está tu prueba Muchas gracias por el aporte Uriel Peña me pregunta ¿Qué pasa si estás en modo historia? Te vas a chocar con el Meisban Y justo antes de chocar con el Meisban Estando de arriba de un avión sin cambio de personaje Si el personaje muere o no Es muy bueno, entonces me ha ocurrido hacerlo Vea que he hecho un montón de pruebas en GTA por mí mismo Para patrolear, para ver qué pasa Pero bueno, este está muy bueno Así que estamos acá en el modo historia Estamos acá con Miguelito Estamos arriba de un avión Y vamos a tratar de darle duro y parejo al Meisban A ver qué pasa si cambiamos de personaje Hacemos la gran torre gemela con esto Pero bueno, no importa Vamos a hacer cuenta que acá no vimos nada Así que vamos a agarrar Estamos ahí a punto de colisionar con Michael Pum, pasamos a mi amigo Franklin Mientras vemos como el avión Y fíjate, escucha Escuchaste, ¿no? Alta explosión Pero vamos a ver qué pasó Estamos acá con Franklin Que acaba de comprar seguramente, ¿no? Una Coca-Cola, ¿no? Con una chocolate, ¿no? Para su sobrinito Para oponerle Y bueno, listo Acá está Franklin Todo lindo, todo perfecto Pero vamos a ver qué fue la vida de Michael Si Michael está vivo Tiene que estar arriba del avión Si Michael está muerto Tiene que estar en el hospital Y pum Sí, como verán Está en el hospital Así que sí Se murió mal Y bueno, claro Está con un avión llevándose Al Meisban Y bueno, sí Se estroló Se rompió todos los dientes Y ahí está en el hospital Sano y ya salvó Pero el señor Eduardo Wolf Me pregunta algo muy similar Que es lo mismo ¿Qué pasa si estás con Michael? Estás justo en la vía del tren Cuando el tren te está por atropellar Y antes de que te atropelle Vos cambias de personaje Si se muere o no Así que ahí está Abrazo de gol El señor Eduardo Wolf Así que ahí viene el tren Esta es la misma prueba Que con el avión Pero con el tren Y bien, bien, bien Al filo Pum Me pasó Franklin Y vamos a ver entonces Qué es lo que pasa En este caso Franklin Esto yo lo hice en otro momento No fueron consecutivas las grabaciones Por eso acá Franklin está En este caso está En el observatorio de Galileo Y bueno, está muy lindo Pero vamos a pasar a Michael A ver qué pasó Y acá pasa lo mismo Si seguimos en las vías Es porque zafó Si está en el hospital Es porque murió Y como pueden ver acá Estamos en la vía Así que lo que hizo el avión Que nos matara El tren no nos va a matar Así que si tú estás en el modo historia Y está peligrando tu vida de morir Ya sabes que puedes cambiar de personaje rápido Y tu personaje va a sobrevivir No, ahorra 5 mil dólares Y para que vean Que acá no estoy con mods de invencibilidad Ni nada, simplemente me he metido en un secuadro Para que vean que el personaje estaba liberado Porque estoy capturando desde el PC Pero no tenía los mods activados O sea, está el personaje nativo Natural como viene en el juego Así que tendría que haberme muerto Por atropellar al tren Digamos, pero no No me morí Así que gracias a Edu por tu aporte Pero bueno, con el avión Si te morís Si te estrellás contra un objeto En este caso un meibang Pero contra el tren no Así que ahí está El señor Kemi me pregunta ¿Qué pasa si rompes el vidrio delantero De un vehículo Y le metes un secuadro Si se quedará adentro o no O si quedan pegados en el vidrio Esto es porque Era una revisión de un mito Que ya hicimos hace unos cuantos capítulos Atrás Donde habíamos hecho lo mismo Pero con los vidrios del costado Y los C4 quedaban pegados Como en el aire Así que yo que atacó en la Valer También en el modo historia Porque tiene mejores físicas Y aparte es más fácil grabar Así que estamos acá Y dije, bueno Vamos a agarrar un C4 Si, rompemos toda la ventanilla Esta, el parabris El vidrio de adelante Y vamos a empezar a tirar C4 Vamos por empezar con el medio Y pum Entró en el auto No queda en el vidrio flotando Hasta acá Pero ahora vas a ver lo que pasa Me empezó a rebotar Y dije, que, 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 que Que pasó, que pasó Bueno, si yo le pego un poco Por el costado Al supuesto vidrio Que no está Fíjate como si Queda flotando en el aire Y a partir de acá Se empieza a buggear O sea, si yo lo tiro En ángulos medios En diagonales Si, se entiende Si no voy derecho Como hice la primera vez El C4 va a quedar pegado En el pseudo vidrio Comilla, comilla Vidrio que no hay Porque lo acabo Como ustedes acaban de ver Lo acabo de destrozar Con la ametralladora Digamos Así que ahí están todos Los C4 flotando En el aire Una cosa media rara Porque no hay vidrio Porque queda flotando En el aire Ahora si lo tiro Bien, bien, bien Derechito Bien en el centro del auto Si, el C4 traspasa Y va a parar Adentro del auto Así que no sé Que pasa Porque en realidad Pasan las dos cosas Depende como le tiras El C4 O pasa dentro del auto O queda pegado En un vidrio invisible Y como esto Puede quedar así ¿Te imaginas lo que pasa Con el auto? ¡Cabum! ¡Sí! ¡Qué lindo! Bueno, pula Bueno, tira un poquito Ahí está Queda un poquito chamuscado Nada que el mecánico No pueda reparar El señor El Mazorca Gamer Me pregunta Viva ¿Qué pasa? ¿Entrás en una tienda de ropa Justo cuando viste Cambiando de ropa Y alguien Un amigo de afuera En este caso La C7itor Le agradezco Gracias C7itor Gracias Javi Grato por la ayuda Si me disparan Desde afuera Y me matan Bueno, ¿qué es lo que pasa Cuando yo me estoy Comprando ropa? Así que acá está Mi hermoso Y humilde personaje Comprando esa ropa Porque tanto hay que cambiarla La ropa en realidad No cambia nunca Porque después Viva la chosa Sí, Viti No se va a cambiar nunca La ropa Pero bueno, ponele Que momentáneamente Podemos hacer un cambio de traje Y está el asesinato Y como verán No lo dejaba dispararme a mí Hasta que mató a la señorita Cuando mató a la señorita Ahí sí me pudo matar ¿Por qué? Porque el local se cerró Y tiene acceso ahí A disparar y demás Así que en realidad Eso es lo que pasa No puede dispararme directamente Pero sí Si muere la señorita El señor Mili Luelto Me pregunta Viva ¿Qué pasa si tienes Las gafas de visión nocturna Y tu amigo tiene un coche Con ventanillas de limusina? En este caso De hecho es una limusina Si ve o no Bueno, acá hay un error conceptual Que es que la visión nocturna No traspasa objetos La visión nocturna Lo único que hace Es ver mejor en la oscuridad Pero un vidrio polarizado Es un vidrio polarizado No es un vidrio oscuro Entiendas lo que estoy diciendo O sea, la visión nocturna Te ayuda para ver Dentro de una cueva Por ejemplo La mina de Los Santos Pero no te ayuda A ver a través de vidrios negros Ni de paredes negras Ni de cosas negras O sea, estamos como Con errores conceptuales Pero bueno, no importa Querían ver la prueba Acá la tienen Acá está la limusina Están los vidrios Los vidrios Desgraciadamente Acá la esencia editor Se le dio por bajarme Estos los vidrios de limusina Por lo cual la prueba Mucho como que no sirve Pero si vos te fijas En la parte de adelante Está el señor Javi Kratos Como chofer De la limusina Porque es dueño de la limusina Porque Javi Kratos Es muy mucho millonario Entonces se puso ahí Y como verás Si yo me miro En la parte de adelante Está el vidrio Pero porque no está polarizado No es mérito De la visión nocturna Sí se ve Pero el vidrio de costado Que está polarizado Y está subido apenas Y veo el rastro De la persona ahí adentro Pero no La visión nocturna No hace que pueda Traspasar la visión De los vidrios polarizados De cualquier vehículo En este caso una limusina Podría haber sido Cualquier otro vehículo Pero no No funciona así La visión nocturna Así que gracias por tu aporte El señor Octavio Donatucci Mi amigo Me dice Vibaracho ¿Qué pasa si vos estás Con tu amigo Dentro del garage Y después vos agarrás Un auto Pero tu amigo se va? ¿Qué pasa si salimos De el garage Si explota todo por los aires Si nos morimos Si nos agarra cáncer Bueno qué sé yo Estamos acá entonces En la casa En el garage Del señor Javi Kratos Y acá vamos a hacer La misma prueba Pero de dos formas distintas Yo me subo arriba del auto Y el asesinator Se queda dentro del garage Pero parado Como ustedes pueden verlo Ahí está paradito Ahí tranquilo Al lado de un auto y demás Y Javi Kratos Es el dueño del auto rojo El cual como verán ahora Se van a ir de la sesión Se va a ir el de la sesión Directamente pone Buscar sesión Y chao Y esto es lo que nos pasa Esto no está editado De nada Es así Pone pantalla negra Y nos expulsa Automáticamente del garage ¿A quién? A los dos Tanto el que estaba Dentro del auto Que era yo Como el asesinator Que estaba dentro del garage Pero a pie Si el dueño del garage Se va de la sesión Automáticamente te expulsa De la propiedad Lo mismo pasa si estás en la propiedad No hace falta que estés en el garage En la propiedad También pasa lo mismo Jack02 Me pregunta A mi baracho Tengo un que pasa Si hermoso Bueno ¿Qué pasa si tira la bola naranja La camioneta 6x6 Si puede transportar o no? Bueno acá Acá va a aclarar Porque vos habrás visto recién Que yo dije Camioneta 6x6 Yo la tengo La 6x6 La probé Tuvimos acá Con el asesinator Con Javi Tratando de bajar Esta bola hermosa El tema es que La caja de atrás De la 6x6 Es mucho más chica que esta Y se caía Era muy fácil que se caiga Entonces me traje El camión más grande Que yo conozco Que tiene la caja de atrás Lo más grande posible Y le dije Bueno Listo Agarrame Tirame la bola La naranja Que está ahí arriba Porque si no duele Entonces le dije Tirame la bola esta En el camión Y vamos a ver Si la puedo transportar De alguna manera O no De esta se ha que aclarar Que hay tres casitas De estas con tres bolas Lo que pasa es que Depende de donde la pongas El camino es más tortuoso O no Así que bugueo mediante O fíjate que le está disparando Para que se caiga Y medio como que gira La textura Pero la bola hasta acá No se cae Pero ya la vamos a tratar De convencer El tema en medio de lag Medio de que gira gira Pero como que no cae Y de repente La prota se puff Y aparece medio como Arriba de mi auto No lo vas a ver Esto está capturado Este prueba puntual Desde una play 4 Esto es mundo Es nada De hecho estamos en el online Así que ahora vas a ver Como medio bugueo Mediante Logramos que la bola Aparezca arriba del camión Y vamos a tratar De transportarnos Y vas a ver Que es lo que pasa Este Para poder explicar Bien 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 Porque cuesta bastante Hacer esto sin mod Será mucho más fácil Agarrar en la PC En modo historia Hacerlo con mod Pero con mod No quería hacer respawnidad La pelota Porque por ahí Actúa distinto Porque cuando hago respawnidad Son objetos Respawnidad como objeto fijo Y lo puedo llevar Al lugar que yo quiera Después Pero no tiene gracia Le dieron hacerlo De forma nativa En el online En una play 4 Sin mod Sin nada Donde se ve realmente La prueba Como reacciona La física del juego Así que bueno Nada Ahí va a estar tirando la bola La pelotita La naranja esta Fíjate que eso tiene Unos pétalos así verdes Es porque es Justamente una naranja Así que ahí está Mientras Javi Kratos Me aterriza en el auto Con la moto Y se rompe todos los dientes Fíjate como le cuesta La camioneta Se agacha todo Y me rompe casi toda La suspensión Le cuesta horrores Y apenas acelero Un poquito La camioneta Mientras yo piso uno La bola se va a caer Al toque piso algo Cualquier cosa mínima Que haga la bola Se cae así que no Es prácticamente Intransportable La bola esta Porque Se cae todo el tiempo Va muy lento Y no tiene demasiados pesos Para los vídeos Así que nada Eso es lo que pasa Así que hasta acá Llegamos con el vídeo De hoy capítulo número 35 La serie que pasa así Dale like al vídeo Si te gustó Suscríbete al canal Si no lo estás Compartí el vídeo Con tus amigos Comentame todo lo que quieras Y nosotros nos vemos En la próxima Y si no nos vemos Todos chocamos Chau La 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 la